hola a todos amigas y amigos de mi canal bienvenidos gracias por ver mi vídeo el día de hoy voy a hacer un corte hongo también es conocido como corte cola de pato o corte garzón es un corte muy fácil de hacer espero les guste mi tutorial no olviden suscribirse a mi canal como tampoco olviden activar la campanita de las notificaciones bueno entonces vamos a empezar el corte bueno lo que primero debemos hacer es dividir el cabello en secciones primero voy a sacar la sección del flequillo la parte de enfrente hacemos un triángulo que va desde la mitad de la cabeza o un poquito más abajo hacia la ceja vamos a hacer un triángulo este triángulo nos va a ayudar para cortar la parte de enfrente y evitar que nos vaya a quedar muy corto en la parte de enfrente entonces hacemos el triángulo que va de ceja a ceja y va a hacer un triángulo ok bueno aquí ya hice mi triángulo bueno esta es la primera sección o división que vamos a hacer ahora en la parte de encima de encima y de los lados vamos a agarrar desde esta parte donde comienza el triángulo como en la 100 vamos a hacer una división agarrando la parte de encima de esta manera en ambos lados y vamos yendo hacia atrás recto y bajamos un poquito en sesgo hasta el centro más abajo de la coronilla lo voy a agarrar aquí con este clip y hacemos lo mismo en el otro lado ahora les muestro cómo nos va a quedar entonces lo vamos agarrando y hacemos una pequeña inclinación en esta parte bueno lo voy a hacer un poco más abajo no importa si ustedes se equivocan al hacerlo lo importante es que vaya bajando en esta parte en sesgo así nos quedó super ok entonces ya les voy a mostrar muy bien cómo nos ha quedado la división ok bueno esta es la parte de encima como pueden ver va un poquito en sesgo y en la parte de atrás se ve de esta manera un poco curveado o en sesgo en fin ok y esta parte la vamos a dejar suelta ok ok bueno entonces vamos a empezar a cortar la parte de los lados y la parte de atrás empezamos vamos por la parte del lado derecho de nuestra modelo y hay que tener en cuenta ok aquí puedo cortarlo a la altura donde comienza la oreja a mitad de la oreja o en la parte cubriendo totalmente la oreja bueno yo lo voy a cortar en la parte donde cubre toda la oreja de esta manera más o menos en esta parte ok ahora les digo por qué bueno entonces hay que tener en cuenta cuando ustedes van a hacer el corte no lo corte en recto el cabello de esta manera lo agarran y le dan un pequeño giro hacia el frente entonces el cabello tiene que estar dirigido hacia ustedes para que porque si lo cortan ustedes de esta manera la caída de esta parte se va a ver como trozar y es lo que no queremos entonces al cortarlo de esta manera la caída sobre todo en la parte de atrás nos va a dar una caída de grafilada un poco en las puntas ok les voy a mostrar es lo que les estoy hablando en la parte de atrás ok bueno entonces agarramos el cabello yo suelo agarrar esta cantidad esta cantidad y metemos los dedos jalamos o jalamos hacia abajo y lo dijimos de esta manera y cortamos el cabello y cortamos el cabello nos va a quedar de esta manera ahora vamos a seguir en el mismo sentido en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo en esta parte yo lo agarro todo tanto de abajo como de arriba para que el cabello si notan que he agarrado cabellos de la parte de atrás y lo le doy la vuelta al cabello de esta manera no lo van a cortar así recto ok entonces agarro más cabello de este lado y lo corto así así para enfriar ok ahora sigo en la parte de atrás ya voy llegando como en la parte de atrás y vuelvo y agarro como les dije agarro tanto de abajo como de arriba esto es para que me quede el cabello de grafilado en las puntas entonces ok si notan que aquí en la parte de abajo he agarrado cabellos hacia arriba y corto ok bueno aquí ya nos va a mostrar un poco lo que les estaba explicando para que me quede el cabello un poquito wispy al agarrar este cabello hacia la parte de encima si ven se agarra un poco de la parte de atrás la parte de encima y al darle un poquito el giro de esta manera me va a dar una caída del cabello sobrante un poco de grafilado ok bueno seguimos cortando aquí aquí ya voy en la mitad de la parte de atrás y hacemos lo mismo entonces agarramos el cabello de abajo cabello de encima lo halamos hacia el frente y cortamos ok ok si notan que el cabello va teniendo una caída ahora vamos a suavizar un poco estos cabellos lo importante es hacer primero el contorno bueno ahora seguimos con el otro lado les recomiendo que cuando lleguen a la mitad de la parte de atrás comiencen el otro estrello para que no les vaya a quedar mal el corte si se van muy arriba o muy abajo entonces empezamos en el otro lado lo mismo yo lo estoy cortando un poquito más o cubriendo la orea ok so hacemos la misma operación bajamos el cabello y lo cortamos aquí y le damos un pequeño giro ahora seguimos con el costado hacemos lo mismo agarramos cabello de abajo y de arriba hacemos el giro y cortamos lo estoy haciendo despacio para que ustedes se fijen como es el corte ok y lo mismo aquí entonces peinamos hacia abajo y hacia arriba ok aquí ya nos encontramos con el cabello de el último que cortamos de este lado entonces metemos los dedos y cortamos me tengo que alzar el brazo porque el ángulo de la cámara es diferente o lo hacemos también de esta manera ok bueno aquí ya llegamos en la parte de atrás y nivelamos cortamos hacia arriba y vamos a cortar para que me quede o nos quede igual ok entonces ya hemos cortado el contorno fíjese que ya tenemos el contorno aquí y aquí me ha quedado un poquito wispy y ahorita lo vamos a poner más más que más degradado o más wispy ahora seguimos con la parte de encima quitamos el clip o la pinza lo partimos por la mitad aquí ok ok listo ok ok entonces ya tenemos la mecha guía de la parte de abajo y vamos peinando hacia abajo y vamos cortando de la misma manera ok vamos peinando hacia abajo vamos cortando vamos cortando vamos cortando fíjense que ya aquí ustedes pueden ver la mecha guía de la parte de abajo es muy fácil ok ok peinando hacia abajo ok seguimos cortando y llegamos aquí en la parte de abajo ok bueno ahora seguimos con el otro extremo de igual manera peinamos hacia abajo aquí ustedes pueden notar que se ve el cabello de abajo con el chunguía ok seguimos cortando ok 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 y ya llegamos en la parte de atrás nivelamos aquí ok ok bueno bueno como pueden ver en la parte de atrás tiene una buena caída vamos revisando que no hayan digamos puntas del cabello largo de encima ok 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 bueno aquí en la parte de atrás antes de cortar la parte de enfrente lo que vamos a hacer es meter la tijer perdón meter la peineta solía ya ya del cabello herm amen cortar el contorno ya así ya es su elección ok como quieran ver el corte a mí estos cortes me gustan más que queden un poquito como como suave en la parte de atrás no tan marcado el contorno porque así se ve mucho más o para mí mucho más femenino el corte bueno entonces como pueden ver ya corte un poco en la parte de atrás ahora seguimos con la parte de enfrente ok en la parte de enfrente como pueden ver mi modelo tenía el cabello largo entonces vamos a cortar hacia el frente ok peinamos el cabello hacia enfrente ok bueno aquí les recomiendo cortar a la altura de la nariz porque si lo cortan a la altura de la ceja cuando el cabello se seque como el cabello está mojado se va a subir y les va a quedar el flequillo la parte de enfrente a la mitad demasiado corta entonces para evitar este problema lo mejor es que lo corten a la altura de la nariz y cuando ya esté seco si la cliente o la clienta quiere más corto entonces le cortan un poco ok entonces vamos a cortarlo aquí voy a traer el cabello hacia abajo y hacia donde está la nariz y lo levanto un poco y lo corto ok bueno ya cortado ahora sigo con los lados o mejor dicho termino de cortar primero todo el cabello a la altura de la nariz ok y ahora vamos a cortar o a nivelar el flequillo con los laterales entonces voy cortando bueno ya lo cortado aquí enfrente hacia la nariz ahora voy a a liberarlo con los lados entonces como lo voy a hacer lo voy a mandar hacia el lado lo peino por la mitad vamos de esta manera primero por la mitad y lo mando hacia el lado para cortar o para nivelar que me queden los cabellos de enfrente ok que me queden cortados a la misma altura ahora seguimos con el otro lado como pueden ver aquí está un poco más largo el flequillo entonces al cortarlo lo vamos peinando hacia los lados como tirándolo hacia atrás y lo cortamos o cortamos esas puntas para poder nivelar el cabellos de la parte del flequillo yo lo peino todo hacia el lado donde estamos cortando ok perfecto entonces como pueden ver ya hemos cortado la parte de enfrente la parte de los lados vamos a texturizar el corte vamos a texturizar el corte voy a dar un poquito más digamos a cortar las puntas que quedaron demasiado marcadas para hacer eso les recomiendo que tengan una o usen unas tijeras como estas estas tijeras son de entresacar que tiene unos dientes lo que va a hacer es cortar unos cabellos y otros no bueno vamos a texturizar el corte de las puntas o que nos quede como de grafilado o wispy bueno llámalo como quieran entonces con estas tijeras como les expliqué lo que vamos a hacer es hay dos maneras yo lo puedo hacer de esta manera agarro el cabello así y meto las tijeras y voy cortando solamente las puntas hacia las puntas ok si notan que ya se va adelgazando un poco las puntas para que me queden mejor y no queden marcadas ok les voy a mostrar como pueden ver ya va quedando más suave y lo vamos a hacer por todo el contorno lo que debemos hacer es agarrar la peineta o el peine colocarlo de esta manera y con este dedo o con los otros dedos hacen esta operación meten así y con los dedos hace esto con estos dedos regulan la distancia del cuero cabelludo hacia la punta del cabello no lo van a hacer muy profundo aunque si lo hacen profundo no hay problema porque pues no va a quedar trasquilado ok entonces ahora seguimos con la parte de atrás o que les voy a mostrar para evitar que quede este cabello así como se ve como tan marcado tan rosado es lo que debemos hacer con estas tijeras solo en digamos en las puntas y un poquito más hacia adentro de las puntas y vamos por todo el contorno haciéndolo ok también lo hacemos aquí en la parte de abajo ok si notan que queda más como las puntas más digamos como disparejas no quedan ni trozadas ok y así vamos siguiendo con el otro lado hasta que ustedes vean que se ve más suave la caída que no hay marcas seguimos por este lado les recomiendo que compren o tengan este tipo de tijeras las van a usar muchísimo bueno esto también se puede hacer con la navaja pero de una vez les digo no soy muy partidario de usar la navaja porque la navaja hace salir a horquilla que el cabello se parta porque el cabello al rasparlo porque es una cuchilla se raspa y produce eso se va a abrir el cabello se va a resecar en las puntas mientras que esto es un corte digamos cada digamos diente tiene aquí un corte exacto no raspa el cabello entonces ese es el problema de los cortes con navaja los cortes de navaja son muy bonitos se ven muy bonitos en cabellos bastante claros rubios súper claros porque si el cabello sale digamos lo que ustedes llaman horquilla o horquetilla o creo que en méxico le dicen orzuela algo así es debido a la navaja cuando los cabellos se cortan con navaja eso en ese caso realmente no son muy partidarios de eso sobre todo cabellos como que tienen un solo color en este caso un color oscuro cuando es un color digamos claro rubio súper rubio si sale digamos horquilla o o lo que ustedes lo que les mencionaba orzuela o horquetilla en cabello súper rubio pues no se va a notar no se va a ver entonces lo explicaré en otro video mucho mejor hablando de este o sea del uso de la navaja no es que esté en contra de la navaja ni nada porque muchos profesionales hacen unos cortes espectaculares con la navaja pero ese es el precio que se paga de que el cabello se reseca ok aquí vamos ya terminando de la parte de ok detrás de la oreja ok entonces ahora seguimos con la parte de enfrente ok entonces agarramos hacia enfrente y le hacemos esto ok si notan que ya se va eliminando el marcado por eso la finalidad de estas tijeras son muy pero muy necesarias sobre todo en los cabellos lisos en los cabellos lisos se ven más digamos las marcaciones cuando se cortan digamos o los trazos rectos de los cortes entonces no se ve mucho en los cabellos carescos o ondulados pero si en estos cabellos que son bastante lisos ok 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 como pueden ver si ven ya está más suave las puntas no se ven tan o no se ven trozadas tiene digamos una caída en la punta bastante digamos suave bastante digamos más delicada digámoslo así ok bueno ya hemos cortado ya hemos terminado el corte ahora le voy a dar un estilo al corte lo voy a revisar se corta un poquito más aquí de pronto aquí es un poquito digamos más complicado porque es un maniquí cuando es en una persona pues cae más el cabello que está más pegadito a la digamos a la cara ok so me preguntaban en unos comentarios que por qué no usaba modelos reales la razón por la cual no uso modelos reales en algunos tutoriales sobre todo de corte porque es muy difícil encontrar una modelo humano digámoslo así porque las chicas la mayoría de las chicas no quieren o sea la mayoría de las chicas quieren tener el cabello largo son muy pocas las que quieren cortarse no hacen un corte corto entonces es muy difícil encontrar ese tipo de modelos entonces por eso pues uso mucho los maniquís que con el maniquí yo puedo hacer cualquier corte para poder tener o brindarles o darles los tutoriales de seguido o más frecuentemente ok bueno le voy a dar un estilo a mi modelo ya como pueden ver de esta forma quedaría el corte si lo vamos a apreciar con el cabello digamos húmedo o con el cabello mojado ok voy a mojar el cabello un poquito y les voy a mostrar cómo queda así con el cabello húmedo y también cómo queda con el cabello ya con un estilo ok voy a sacarlo de aquí el maniquí y les voy a mostrar entonces mira queda con una buena caída y ahora voy a darle un estilo y ahora voy a dejar unいて Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me quedó espectacular. Como pueden ver, le quedó súper. Les voy a mostrar más de cerca. Bueno, como pueden ver, el corte en la parte de atrás quedó con bastante volumen. Como pueden apreciar, el corte se ve el volumen en la parte de este lado, de la parte de atrás. Y esta es la caída del corte. Como pueden apreciar, no tiene ninguna marcación porque lo hicimos con la tigra de entre sacar, que es muy importante tenerla. Ahora, aquí les muestro más de cerca. Bueno, cuando se refiere al corte de cola de pato es porque en la parte de atrás, al peinarse hacia el centro de la parte de atrás, y la caída tiene su cola de pato. Garzón, no sé por qué se llama, creo que en México se llama garzón, no sé. En otros países lo que se llama garzón, no sé por qué se llama garzón, no sé por qué se llama garzón, no sé por qué se llama garzón. O sea, tiene bastante volumen en la parte de arriba y va disminuyendo en la parte de abajo. En la parte de frente, como pueden ver, el flequillo. ¿Se acuerdan que les dije que cortaran el flequillo o cortaran el flequillo a la altura de la nariz? Pues quedó perfecto porque cuando el cabello se seca, queda sobre la ceja prácticamente. Entonces es una buena opción. Este corte lo pueden peinar hacia atrás o darle un estilo, digamos, hacia el frente, como aquí en este caso, que lo tengo hacia el frente un poco, para que quede, digamos, mucho más moderno, diría yo. Bueno, en fin. Bueno, este es el corte hongo, cola de pato o garzón. Bueno, amigas y amigos de mi canal, muchísimas gracias por ver mi video. No olviden compartir mi video. Tampoco olviden darle like a mi video, que de esta manera me apoyas en mi canal. Suscríbete a mi canal y activa la campanita que está aquí abajo del video para que recibas una notificación cada vez que tenga o yo tenga un nuevo video. Ok, bye bye, chao, que tengan un buen día. Bye bye.